47 millones de personas viven con hambre en América Latina. Que uno de cada siete personas en el planeta van a la cama sin haber comido. Mientras toneladas de comida terminan en la basura. Una visión 360, al hambre y el desperdicio. Este domingo 10 y media de la noche.